Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y la silla vacía punto com donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Este año el protagonista fue el proceso de paz. Luego de seis años de negociaciones, dos de fase secreta y cuatro en La Habana, el 6 de septiembre se firmó en Cartagena un acuerdo final entre las FARC y el gobierno. Los colombianos votaron el plebiscito para refrendarlo acordado, consulta que ganó el no por un estrecho margen y que cambió, digamos, la historia que se esperaba. Este hecho implicó la renegociación con las FARC, teniendo en cuenta las peticiones de los distintos amplios, distintos sectores que se habían opuesto a este acuerdo. El acuerdo finalmente se firmó el 24 de noviembre en una ceremonia mucho más modesta en el Teatro Colón y se refrendó en el Congreso. La Corte Constitucional le dio vía libre finalmente al llamado fast track, permitiendo así que las leyes y reformas que son necesarias para la implementación se den por una vía rápida en el Congreso y otras cosas que ya vamos a explicar. Así se cerró un largo proceso de intensas negociaciones, pero también marcó un alto nivel aún más de polarización política. Para analizar cómo le fue a La Paz en el 2016, invitamos a dos expertos. Ellos son María Victoria Llorente, ella es politóloga de la Universidad de los Andes, ella es experta en políticas públicas en materia de defensa y seguridad y también es la directora ejecutiva de la Fundación Ideal para la Paz. Ella es experta también de la Silla Llena en la Red de Paz. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta invitación a este programa nuevo de la Silla y Canal Capital. También tenemos al general Jairo Delgado, él es director de análisis del Observatorio de Política y Estrategia OPEAL, es brigadier general de la Reserva Activa de la Policía Nacional de Colombia y también es experto de la Red de Paz en la Silla Llena de la Silla Bienvenida. Gracias, Eduardo, por la invitación y por un novedoso programa que esperamos responda a las expectativas de los colombianos. Bueno, con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Vamos a hablar del año de la paz. María Victoria, ¿cómo le fue a La Paz en el 2016? Bueno, yo me llevo un sabor agridulce. Yo creo que fue un año de muchos contrastes en donde, pues por un lado, logramos finalmente llegar como a un acuerdo que llevábamos cuatro años esperando todos los colombianos, llegar a ese acuerdo y como a esa ilusión de que con ese acuerdo íbamos, esa era la puerta de entrada de lo que se llama la construcción de paz y entonces ahí íbamos a empezar a construir la paz todos los colombianos y demás y luego vino el plebiscito del 2 de octubre y todo cambió. Y todo cambió demostrándonos y sacando a la superficie la enorme división que tenemos los colombianos frente a esta paz y generando una discusión jurídica muy compleja para entender para los colombianos e incluso llevando, creo yo, al agotamiento de los colombianos frente al proceso y dejando yo creo que este proceso y por lo menos este acuerdo dejándolo muy lesionado en términos de legitimidad y sobre todo de sostenibilidad después del 2018. Hay que tener en cuenta que este es un acuerdo que considera, digamos, no solamente cómo va a transformarse las FARC y dejar las armas y todo eso, sino que considera toda una cantidad de elementos fundamentales para poder cerrar el conflicto en Colombia, como es el tema de las brechas en el sector agrario y el tema de la participación política y el tema, obviamente, de las drogas ilícitas en Colombia. Entonces, y esos son temas de largo aliento. En la literatura internacional se conoce, digamos, que la paz es un proceso que tiene varias etapas. Una es la de hacer la paz, que es la etapa más pequeña y es la que acabamos de cerrar con el acuerdo. Luego viene la etapa de la construcción de paz y de sostener la paz, que esa es un poquito, que esa es también corta, es la etapa en donde los combatientes dejan las armas y hacen el tránsito hacia la legalidad, que eso van a ser unos seis meses y de ahí en adelante viene la etapa de la construcción de paz y eso se puede demorar diez años, décadas, se puede demorar. Mire usted, en Irlanda del Norte llevan dieciocho años desde su acuerdo de Viernes Santo y todavía han venido aquí muchos irlandeses a compartir su experiencia y hablan como ellos todavía siguen en la batalla de construir la paz. Luego yo no veo cómo con esta legitimidad política tan precaria que tiene este acuerdo, cómo vamos a poder avanzar en esa ilusión que teníamos, pues muchos colombianos, no todos, porque había muchos que estaban en desacuerdo con este acuerdo. General Delgado, le hago la misma pregunta, ¿cómo le fue la paz en el 2016? Bueno, si ustedes me lo permiten, yo clasificaría la paz en cuatro tipos de paz de 2016, la paz política, la paz social, la paz jurídica y la paz armada. Y yo pensaría que en donde se logró un éxito es en la paz armada. Es decir, si algo hay que rescatar del acuerdo es el cese bilateral de hostilidades. Por varias razones. Me parece que sí es un hecho histórico la forma como se construye. Por primera vez, digamos, tuvimos lo que se conoció como la subcomisión técnica militar policial con generales y almirantes activos que discutieron en la Habana, aspectos relacionados con la desmovilización, con la entrega de armas y con la seguridad de los desmovilizados, que es uno de los temas de mayor preocupación. Esa paz armada se logró, digamos, solamente por la revisión de las estadísticas del comportamiento de ese tipo de violencia, casi que desapareció. Casi que llegamos a niveles de cero desde esa forma de violencia. Entonces me parece que el acuerdo por ahora es exitoso en la paz armada. En la paz social hay una gran dificultad todavía porque obviamente tenemos rezagos, tenemos rezagos de inequidad social, tenemos rezagos de injusticia social y como lo señalaba María Victoria, casi que de alguna exclusión frente al acuerdo. ¿Desde qué perspectiva de exclusión? Desde las mismas víctimas, por ejemplo. Víctimas que de pronto no todas tienen un consenso frente a lo que ellas tenían como expectativas que les iba a representar o les iba a beneficiar. La política. La paz política es la más crítica. Yo creo que en donde María Victoria señala la ilegitimidad, esos matices de ilegitimidad que puede tener el acuerdo está desde la paz política. Me parece que la paz política tiene una profunda polarización y a portas del 2018 que ya comenzó, pues eso se va a profundizar y me parece que el caballo de batalla de todas las campañas va a ser ese. Entonces ahí vamos a tener una polarización, una tensión y un alejamiento. Y la paz jurídica también porque hay aspectos que necesita refrendación a pesar de que la Corte Constitucional, digamos, prácticamente despeja ese camino de la vía rápida para que el presidente pueda adoptar en un lapso de 180 días algunas normas que faciliten la implementación en su primera fase. Me parece que también hay que dar una discusión de aspectos que pueden ser demandados, por ejemplo, ¿cierto? Un desplazamiento, por ejemplo, de algunos del Congreso, como lo ven. Digamos que el Congreso ha sido desplazado por la Corte, la misma Constitución ha sido afectada por unas decisiones y eso me parece que no está resuelto. Bueno, por ahora ya discutiremos todos estos temas en más profundidad y con comparaciones. Por ahora vamos a ver qué preguntan en la calle. Tengo una pregunta. ¿Por qué es necesario el fast track para la implementación de los acuerdos de paz? Bueno, el general ya estaba dándonos pistas, pero María Victoria, la pregunta que hace esta ciudadana es muy importante. Todavía no se ha terminado de entender en qué consiste, pero démosle luces a los televidentes. Bueno, yo no soy jurista, soy politóloga, una vil politóloga. Entonces, porque estos temas jurídicos realmente nos han enredado mucho, pero a ver, en términos sencillos yo entiendo el fast track es un mecanismo a través del cual se reduce el proceso de deliberación en el Congreso respecto de la adopción de leyes e incluso de la adopción de normas de reforma constitucional. Entonces, por ejemplo, una reforma constitucional, según nuestro ordenamiento jurídico, nuestra constitución requiere de ocho vueltas en el Congreso y dos legislaturas para que se pueda reformar la constitución. Precisamente, digamos, para que no estemos reformando la constitución de manera... Para blindar. Sí, para blindar un poco nuestro ordenamiento constitucional, pues precisamente tiene nuestro ordenamiento legal esa previsión. Aquí lo que se hace es que se reducen todos los procedimientos, se hace un procedimiento abreviado en términos de la deliberación en el Congreso y adicionalmente, además de todo, se condiciona la participación del Congreso a afirmar o declinar las normas. No pueden modificar las normas. Esto es algo que uno, yo digamos, yo creo que uno lo entiende porque en temas tan complejos como, por ejemplo, la jurisdicción especial de paz que se acordó, que es un tema tan complejo y que ha generado tanta división. Parte de la pugna que hemos tenido política en el país y de la polarización política ha sido precisamente alrededor de esa figura de generar esta jurisdicción especial para poder llevar ahí todos los casos que tienen que ver con el conflicto armado. Entonces, eso nos demoramos año y medio negociando ese punto en La Habana. Obviamente las FARC no iban a estar, digamos, muy animados de que hacer esa negociación y luego llegar al Congreso y le cambiaran todas las reglas del juego que se acordaron en La Habana. Luego, en ese sentido, uno entiende el fast track, pero creo que después tenemos que hablar un poquito la balanza que hay entre dar esas atribuciones. Ah, bueno, porque además de todo, además del fast track, está el elemento de que se le dan atribuciones especiales al presidente para legislar, para que emita decretos ley para desarrollar e implementar los acuerdos por un periodo de tiempo de seis meses. Pero digamos que yo creo que después tenemos es que discutir ese, ese, por qué era, digamos, eso hacía parte de un todo con el plebiscito en donde, digamos, a través del plebiscito y de la decisión que tomaba el pueblo de respaldar ese acuerdo, pues de cierta manera se legitimaba el hecho de que íbamos a tener un mecanismo abreviado y de que íbamos, digamos, a lesionar un poco la separación de poderes y demás en función de que se pudiera implementar un acuerdo que había sido respaldado por los colombianos, por la ciudadanía. Volvamos a la pregunta de la televidente. ¿Por qué es necesaria esta fast track en su opinión? Es necesario por una razón muy especial y muy particular del proceso de negociación colombiano. Por eso cuando usted hace el esfuerzo de análisis comparado con otros procesos, ahí es donde hay una gran diferencia. ¿Y por qué? Porque es una carrera curiosa. Si me permite esta analogía, los 180 días, digamos, del lapso que hay, son los 180 metros de la carrera. Esos 180 metros de la carrera tienen que correrlos por un carril, las FARC, y por otro carril, digamos, las normas. Con una característica que no interesa que ninguno de los dos gane, sino que ambos vayan al tiempo. Es decir, ambos tienen que ganar simultáneamente. Es una carrera curiosa. Esa vía rápida lo que busca es exactamente simplificar procedimientos legislativos. Es decir, no pasarlos por esas ocho vueltas que explicaba muy bien María Victoria, tanto en Cámara como en Senado, sino simplificarlo. ¿Para qué simplificarlo? Para que las velocidades vayan acordes. Darle unos elementos al presidente, unas atribuciones al presidente, para que él pueda legislar con el Congreso y de esa manera comenzar a garantizar un primer aspecto que es el más, si se quiere, delicado. Y por eso ahí la paz jurídica es donde está todavía en tensión, que es, por ejemplo, el indulto. Porque sin ese indulto, ya lo advirtieron las FARC, no nos podríamos trasladar a las zonas veredales. Esa es la razón, digamos, de la vía rápida. Es una carrera simultánea que deben recorrer los dos para que cuando vayan entregando sus armas y desmovilizándose las FARC, también vayan siendo respaldadas por la norma. Yo quería decir como dos cosas, digamos, que me parece muy importante la explicación que da el general en el sentido de que sí, digamos, tiene que ver con el tiempo, por eso se llama fast track, tiene que ver, digamos, con que se necesita que haya una sincronía entre la desmovilización y las normas indispensables para que esa desmovilización se pueda hacer cierta, como la amnistía y el indulto, que es como la primera, y que se adopte la jurisdicción especial de paz, digamos, que requiere una reforma constitucional. Entonces, sí es porque se requiere que haya sincronía entre esos dos procesos de desmovilización y dejación de armas, por un lado, y por otro lado. Pero, pero, también tenía, digamos, lo otro que yo estaba mencionando, que es la parte como de blindar, porque no es solamente hacerlo a toda mecha, hacerlo muy rápido en un procedimiento abreviado, sino además de todo, blindar al máximo de las interferencias y de los cambios que pudieran venir en el curso de la deliberación en el Congreso de las cosas que se habían acordado en La Habana. Yo quiero echar para atrás un poco, para ser retrospectiva de lo que ha sido de la paz. Y me llamaba mucho la atención lo que usted decía, María Victoria, de los plebiscitos como una forma de darle legitimidad y como blindar de una forma política y social el proceso. ¿Usted cómo vio el plebiscito y cómo lo ha visto comparado con otros procesos que usted ha estudiado, General? Yo creo que el plebiscito contuvo varios factores. Bueno, el primero que yo le veo es la continuidad de una polarización que quedó marcada en el 2014. ¿Eso ha sido así en otros países? No, creo que no. Creo que no. Uno diría que en el caso de la Unión Revolucionaria Guatemala, que también perdió el plebiscito, lo que pudo haber sucedido es que no hubo como un entendimiento de los beneficios para el país y sobre todo los beneficios para unas minorías que necesitaban de ese acuerdo. En consecuencia, el plebiscito trajo ese primer resultado, digamos, una atención política recogida en el 2014, ya muy polarizado el país. Ahí, digamos, se insertó un discurso muy fuerte de parte y parte, porque de parte y parte, digamos, se descalificaron, de parte y parte se discutió de manera muy tensa, casi que hubo una agresividad frente al tema y, digamos, el tema de paz fue el elemento de discusión. En donde, me parece a mí que también el otro factor que incidió es la percepción que tenían los colombianos de las FARC. Muchos colombianos consideraron que ese no, que fue el que obtuvo el triunfo, era un voto castigo a las FARC también. Entonces, tensión política, por un lado, polarización política, una sanción, digamos, a las FARC, y casi que una subestimación al concepto de paz como prioridad y como interés para todos los colombianos. Sí, el tema muy interesante es el tema de la narrativa, porque finalmente el proceso implica un cambio de narrativa en muchos aspectos. ¿Usted cree que este plebiscito, cómo influyó en términos de narrativa y también a la luz de ejemplos internacionales? No, yo creo que, yo estoy de acuerdo con el general en el sentido de que el plebiscito, de cierta manera, sí reflejó una polarización que ya era preexistente, digamos, y si uno mira incluso el resultado del plebiscito en términos geográficos, nosotros hicimos ese ejercicio en la fundación y sacamos un informe con unos mapas bien interesantes sobre los resultados casi que calca las elecciones del 2014. Entremos a ese punto, a los territorios. Entremos a los territorios. Recordemos que la diferencia es que fue ridícula, fueron 50 mil votos, 50 mil votos. ¿Y en los territorios? No, en los territorios, digamos, sucedió algo realmente muy triste, porque sí se notó, sí fue absolutamente evidente la diferencia entre el escepticismo que había en las zonas urbanas, que ya estaban de cierta manera desentendidas del conflicto. Es que el cese al fuego, digamos, el éxito del cese al fuego en medio de todo, creó también como un espacio para la ciudadanía mayoritaria, para decir, pero si el conflicto, o sea, no está pasando. Entonces, cuando uno mira la geografía del plebiscito, uno lo que encuentra es que en esos territorios donde el conflicto ha sido, digamos, más fuerte, ahí el plebiscito ganó mayoritariamente, el sí ganó mayoritariamente. Hay un tema ahí importante y es que también ahí, y como es usual en Colombia en esos territorios, la abstención también fue muy alta, porque es muy difícil, o sea, en Colombia realmente es un acto casi heroico en muchas partes del territorio nacional llegar a las urnas. Entonces, en esos territorios tenían, digamos, una doble desventaja. Una en ese sentido, que era difícil llegar a las urnas, por un lado, y por otro lado, digamos, que son territorios que tienen mucha menor representación, hay menor población. Pero incluso en el caso de Caquetá, donde, por ejemplo, se dice, ah, que es que en Caquetá ganó el plebiscito, no, ganó en Florencia. Pero ni siquiera en San Vicente del Caguán, que es del centro democrático. Bueno, con ustedes dos vamos a ir llegando a las conclusiones, vamos a la pepa del asunto. General Delgado, quisiera ir como hacia el futuro. Hablamos de la polarización, de los procesos judiciales, políticos, sociales, rápidamente. La fuerza pública futuro, ¿cómo va a cambiar? Yo pienso que ya cambió. Yo diría que desde el mismo momento en que comenzó la negociación formal, María Victoria, digamos, que ha estado muy de lleno en todo el tema de seguridad y defensa del país, lo puede constatar también, se han hecho grandes esfuerzos, grandes esfuerzos, desde la sociedad civil, desde los sectores académicos, desde los centros de pensamiento, conjuntamente con la fuerza pública para debatir, discutir hacia el futuro cuáles son las modificaciones. Y yo lo que veo es como una escala. Pienso que por ahora el concepto de reforma total, digamos, de la fuerza pública ha quedado un poco frenado, precisamente para comenzar a valorar todo lo que significa un acuerdo de paz y en esas condiciones de paz, digamos, de esfuerzo de reconciliación, entrar a ese debate. Me parece, por lo tanto, que lo que se han hecho, y me parece que es lo adecuado, es reorientaciones estratégicas, reorientaciones de los dispositivos. Entonces, bueno, por ejemplo, el caso de la Policía Nacional. Yo destacaría que la unidad que se creó de edificación para la paz, la UNIPED, que hoy está trabajando precisamente en la seguridad de las zonas veredales, me parece que es un ejemplo muy significativo. El segundo aspecto que yo veo también es el lenguaje que se ha incorporado. Me parece, María Victoria, que hay un lenguaje, digamos, más encaminado a la convivencia ciudadana, a la paz territorial, que ese es otro aspecto fundamental. Y el otro aspecto crucial es que emergen otros elementos de la seguridad que el conflicto armado de pronto había desplazado. Por ejemplo, el tema de fronteras, el tema de seguridad ambiental. Me parece que ese es un elemento importante. María Victoria, ¿cuál es la pepa de lo que viene? Pues a ver, yo, digamos, el tema de fuerza pública me parece muy importante, pero yo no creo que sea la pepa. Digamos, va a estar ahí, va a estar ahí, y yo creo que ahí hay... Estábamos esta mañana con el general precisamente en un foro organizado por la policía y por semana sobre ese tema. Y ahí hay unos desafíos realmente enormes, muy, muy grandes. Entonces, y si bien los militares, pues digamos, el general Mejía ha hablado extensamente sobre el proceso de reforma del ejército y demás, la policía ya está, tiene un planteamiento muy amplio sobre seguridad en zonas rurales, que eso es totalmente nuevo. Pero todo eso todavía está en el papel. Digamos, todo eso son cosas que están... ¿Y la pepa cuál es? Que están en el papel. No, yo creo que la pepa es el tema político. ¿El tema político? Realmente la pepa es el tema político, y yo creo que la pepa de esto es que desde la sociedad civil, creo que nos va a tocar empezar a hacer un trabajo muy, muy fuerte de ver a ver cómo logramos conciliar a los políticos en este país para que logremos que esta paz sea sostenible. Yo no creo que haya marcha atrás con las FARC, yo no lo creo, pero sí me parece muy preocupante ya las disidencias que se están presentando y ya los personajes y los comandantes que las propias FARC están sacando... En recientes días, cinco comandantes. No, unos comandantes importantes, ¿no? Entonces, yo no veo vuelta atrás en el secretariado, pero sí veo una situación muy delicada en los territorios. Son todos temas que vamos a tratar seguro en otros programas. María Victoria General Delgado, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a la pepa. Y a todos ustedes les damos gracias. No olviden que este es un espacio en alianza de Canal Capital y la silla vacía punto com. Recuerden escribirnos a arroba la silla vacía y arroba Canal Capital en Twitter con el numeral o hashtag la pepa y cuéntenos qué tema les gustaría que le echáramos pepa en una próxima ocasión. Hasta la próxima.